¿Por qué el GPS para la vida te ahorra dinero? Hola mujeres del futuro, llegó la mujer del futuro Qué emoción, qué alegría Llegamos del futuro al presente A trabajar y a saber que realmente Nosotras necesitamos una guía Necesitamos Llegamos del futuro, llegó la mujer del futuro Ok Ok Llegó Bueno, entonces, ¿por qué razón? A ver, ¿por qué el GPS para la vida te ahorra dinero? Ese es el tema que quiero que trabajemos ahora Y estábamos mirando que teníamos cuatro razones Por las que tener un GPS Entonces una era porque nos ahorraba dinero Otra era porque nos ahorraba tiempo Otra porque nos ahorra estrés Y la otra porque nos ahorra desgaste Ok Entonces, hoy vamos a hablar especialmente En ese ahorro de dinero Y voy a darte dos razones básicas Por las que se ahorra dinero Primero, crear una estrategia O sea, crear algo Sin una estrategia Sin un mapa Sin un modelo Sin una estrategia Es perder dinero Es como crear algo Pero tirarlo a la basura Porque no hay un modelo No hay un diseño No hay una imagen Creada de lo que quieres Y la segunda razón Es que una idea brillante Sin ese mapa de acción Porque es que son dos cosas diferentes Una es la estrategia Y la otra es la acción Entonces, ahí tiene que haber una acción táctica Y un sistema Para que puedas llegar a lograr algo O sea, no se puede hacer acción sin estrategia O una acción sin un mapa No, todo tiene que ir con una intención Entonces, de eso quiero hablarte hoy De eso que es la reprogramación celular Marimelda Y como así que reprogramación celular Espérenme un momentito Que ya le voy a explicar En qué consiste Esa reprogramación celular Bueno Muchachas, vean En este momento van a haber algunos ruidos Algunas cosas Porque están arreglando afuera Están arreglando todas las tuberías De la luz, del agua No, de la energía Entonces Está entrando gente aquí a la casa Y Nia está un poquito desesperada Entonces Es para que sepan que hay un ruido Precisamente por esa razón ¿Listo? Bueno Vamos a conectar neuronas Con el Vamos a ver Aquí está Para conectar neuronas Aquí la tengo Aquí tengo la conexión de neuronas Y está en el blog Ok, ok Mujeres ¿Cómo están? Qué rico que están acá Me dices Me dices ¿Quién está acá? Y Me saludas ¿Desde dónde nos estás viendo? Qué bueno Me alegra muchísimo Por ahí me dicen Que es del Perú Perú Qué bueno Ana Que estás desde el Perú Bueno mujeres Me voy a enfocar Vamos a mirar Tenemos un cuadro Y es que esta semana Nos vamos a enfocar En las cuatro ventajas De tener un GPS Para la vida ¿Sí? Entonces Habíamos dicho Mira Tenemos Una nueva tecnología cuántica Y esa tecnología Mujeres Es satelital Mujeres Nosotros estamos Compitiendo Frente a una tecnología Que es satelital Frente a una tecnología Que está supremamente Avanzada Y esa tecnología Que ya está tan avanzada Nos pone a nosotros De alguna manera En desventaja Si nosotros No actualizamos Este sistema De creencias Este sistema De forma De pensar Y lo que Pensamos Que es verdad Pues hay que Reestructurar Entonces La La El GPS Es como un sistema De instrucciones Que te ofrece Prevenir Avisar Informar Aconsejar Advertir Y dar orientación Dándote las herramientas Prácticas Para lograr los resultados Que tú pidas ¿Sí? Entonces Esta tecnología cuántica 5G Que este ya es 5G Este Este ya es Tecnología 5G Tiene 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 unos beneficios Y es que tiene una velocidad Rapidísima Es de alta frecuencia Es de alta velocidad Y fuera de eso Es de banda más ancha O sea Le caben varios dispositivos A la vez Por lo tanto Nos ahorra Dinero Nos ahorra tiempo Nos ahorra desgaste Y nos ahorra estrés Siempre y cuando Estemos en la capacidad De actualizarnos Porque si no Estamos en la capacidad De actualizarnos Entonces Vamos a quedar Atrás De Bambalinas Entonces Hoy Dijimos que el tiempo Se esfuma De la noche a la mañana No hay tiempo Para perder tiempo No hay tiempo Para perder tiempo Y nos damos cuenta Que el tiempo Se esfuma Ahora Vamos a enfocarnos Hoy En la otra ventaja Que nos da El El GPS Para la vida Y es Que nos ahorra Dinero por dos Razones Lo voy a volver A repetir Para que usted Lo escriba Primero Crear Una estrategia Crear Sin Una estrategia Oígame Crear Sin Una estrategia Es perder Dinero Usted Antes De crear Debe De establecer Una estrategia Para poder Recuperar Esa creación Para poder Generar Dinero Con esa Creación Y la segunda Es Puede ser Que yo tengo Una idea Muy brillante Puede ser Que yo tenga Muchas Imaginación Que tenga Muchos talentos Pero No tengo Un mapa De acción Diaria No tengo Una disciplina No tengo Algo que me Motive A tomar Esa acción Entonces Una idea Muy brillante Sin Un mapa De acción Táctica Y un sistema Hola Ana ¿Cómo estás? Qué rico Que estás aquí Mira Vuelvo Insisto Yo soy Yo soy Escritora Aquí tengo Y sigo insistiendo En mis libros Porque pues Qué más voy a vender Si no son mis libros Y tengo este Y tengo este Y tengo este Y este Y este Y bueno Y bueno Y en fin Pero Yo Tengo que tener Un Sistema Y tengo que tener Una acción Táctica Para todos los días Crear Contenido Porque Ya me doy cuenta Que si soy Escritora Es porque Creo Contenido Y este Contenido Tiene que tener Una idea Entonces Esa idea Puede ser Brillante Pero yo Tengo que Aplicarlo A la acción Para poder Imprimir Y ver Y leer La idea Que tú tienes Es necesario Que sea Leída Inclusive Esta semana Leía Escribe Escribe Tus ideas Para que tus Hijos Puedan Tener Un Una guía Para que puedan Tener un GPS Para que puedan Tener un Modelo Y que entonces Tú ya no estás Pero quedó Por escrito Mira La palabra De Dios Es muy linda Y me encantó Esa Me encantó Esa Esa frase Que por aquí La tengo A ver si la encuentro Que decía Así Vamos a ver Si aquí está Dice Que esto Quede Por escrito Para los Que aún No han Nacido Para que Alamen A Dios Al pueblo Que está Por nacer Muchachas Miren La palabra De Dios Yo la amo Yo todos Los días Y no es Que esté Dando clases De evangelización Porque No es Mi propósito Pero Diario Leo la palabra De Dios Porque Porque Que esto Quede por escrito Mujeres Cuando ustedes Tienen una idea Muy brillante Y la plasman Y la escriben ¿Sabe quiénes Se benefician? Sus hijos La mamá Se murió Pero me quedó Un escrito Donde yo puedo Ir a consultar Y yo puedo Ir a aprender Donde puedo Ir a consultar Y puedo Tener una guía Mire Que esto Quede por escrito Para los Que aún No han nacido Imagínate Que nosotros Hemos superado Barreras Que nosotros Hemos superado Situaciones Difíciles Que nosotros A nosotras A mí me tocó Yo soy Generación Ay yo ¿Qué generación soy? Espérenme Yo averiguo Denme un segundo Yo voy a averiguar ¿Qué generación soy yo? Espérenme ¿Qué tipo? Ay Marimelda ¿Para dónde fue? Ay no Es que me Esto ya Me gustó Porque miren muchachas ¿Qué generación? ¿Qué? ¿Cuántos tipos de generación hay? ¿Cuántos? No Las personas Las personas Nacidas Ah Nacidas En Nacidas En los años Sesenta ¿Qué generación Es? Así Usted le pregunta a Google Generación X No Yo soy generación X Oh mira La generación X Es el cohete Demográfico Que sigue a los Baby Boomers Ah yo no soy Baby Boomers No Los Baby Boomers Son los cohetes Demográficos Que siguen a la Generación Silenciosa Y que procede A la generación X La generación Se define Generalmente Como las personas Nacidas Entre 1946 Y 1900 Ay muchachas Miren esto Tan interesante La generación X Eh 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 Generación X Yo soy Generación X Que Soy de 1954 A 1965 Este dato Es importante Muchachas Que lo tengamos Eh Yo soy Generación X Entonces Cuántas generaciones Hay Y los del 70 Vamos a mirar Chismemos Aquí en Aquí en Google Esto es muy rico Para chisme Mia Por favor Los de la Generación Descubre que Generación Pertenece Tu fecha Descubre que Generación Pertenece Según tu fecha De nacimiento Que Clasifica Las generaciones Generación Z Miren Miren Muchachas Vea Quieren Saber Las generaciones Marimeta Y eso que Tiene que ver Con el GPS Ah Ahí si yo No sé Por qué Resulte Hablando De esto Pero Alguna Cosa Tendré Que sacar De acá Miren Mujeres Ya sé Por qué Ya sé Ya sé Ya sé Conecten Neuronas Miren Que esto Quede Por escrito Para los Que aún No han Nacido Para que Alabe Dios El pueblo Que está Por nacer Ay señora Ya sé Por qué Estoy Hablando De esto Mira Espérate Un momento Por favor Que estoy Conectando Neuronas Mira Que esto Que esto Quede Por escrito Para que Los que Aún No han Nacido Para que Alabe Para que Alabe A Dios El pueblo Que está Por nacer Perfecto Eso es un salmo 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 Eh Ciento Dos Dieciocho Ok Bueno Marimelda Y eso Que tiene que ver Con lo que Estamos hablando Previo Un momentito Que es que Yo estoy Conectando Neuronas Y Con Ok Perfecto Listo Esa es una idea Brillante Que tengo Pero Esa idea Brillante Sin un mapa De acción Táctica Y un sistema Nunca Me llevará A su Móximo Potencial Muchachas Muchachas Por favor Concéntrense Aquí No 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 En los ruidos De allá Eso Acá Acá Pongamos Atención Acá Entonces Tengo Una idea Brillante Porque Esa idea La leí Del salmo 102 Ahora Que voy a hacer Voy a conectar Neuronas Y esas neuronas Las voy a conectar Con lo siguiente Con que Con las Generaciones Mira Las Diferentes Generaciones Por que Porque la generación De mi papá Es distinta A mi generación La mía Y cada generación Tiene unos Nombres Diferentes Que vamos a mirar A continuación Y eso se llama Por que se clasifican Las generaciones Identificar y establecer Límites Generacionales Es muy útil Para la investigación Sociológica Y antropológica Tener información Sobre un colectivo Y como Y sobre como Está interactuando Reacciona A los sucesos Económicos Sociales O tecnológicos Que sucede Alrededor De una herramienta Muy valiosa Entonces Nosotras Tenemos que tener Claridad De qué tipo De generación Somos Y entender Y entender Cuál es el contexto Que nosotras Estamos Para poder Actualizar Esas ideas Brillantes Que tenemos Y poder utilizar Las nuevas tecnologías Y poder Encajar En esta En esta En este Marco Económico Entonces Les voy a decir Las fechas Los niños De la posguerra Se llama Generación silenciosa Son de 1930 A 1948 Y vivieron Conflictos Bélicos Y Tienen un Rasgo Característico Y es que son De austeridad De pobreza Ok O sea Que ese Ese es Mi papá Mi papá Que tiene 80 años Ellos tienen Una mentalidad De pobreza Porque vienen De una Posguerra Que vienen De un conflicto De guerra Eso es muy importante Que nosotros Lo tengamos en cuenta Y cuando tenemos Ese GPS Y tenemos Ese mapa Y tenemos Esa estrategia Entonces Vamos a saberla Utilizar Los Baby Boom De 1949 A 1968 Mira que interesante Guardar Guardar Como esto me lo encontré Aquí en En internet Muchachas Guardar Como En fin Se los voy a Se los voy a Dictar Recogen Aquellos que Superan Los 70 Años De edad Son los Niños Que crecieron Tras la Guerra Civil Española En el resto De Europa Y en el mundo Occidental Las condiciones De vida Que tuvieron En buena Parte Por su vida Con tasas De alta Mortalidad Infantil Marcaron Tanto su Población Como su Cará Que son Personas Muy austeras Y trabajadoras Que han sido Educados En la cultura Del esfuerzo Y sacrificio Y que han Conocido Una vida Mucho Más Dura Vienen Los baby Pum Que son Los nacidos En 1949 Y 1968 O sea Sé que Yo soy Un baby Pum Yo no puedo Creer Que yo sea Un baby Pum 1949 1968 68 Yo soy Ay no Yo ya soy Viejita Muchachas Y cuando Fue eso Vio Le dije Le dije Que es que Esto aquí Se va El tiempo Vuela Eso lo vimos Ayer En España Esta generación Llegó Con un retraso De medio siglo A partir De los años 50 Son aquellos Que vivieron El óxodo Del campo El éxodo Del campo A la ciudad Empezaron A disfrutar De vacaciones En la costa Y se compraron Su primer coche Ah Yo vi lo que me compré El primer coche Son los hijos De los baby boomers Los nacidos De los 70 En España Se retrasó Respecto Al resto Del mundo Occidental A causa Del franquismo Y se inició En una progresiva Apertura Del país Vivieron En esplendor Del consumismo Y la obsesión Por el triunfo A toda costa Oh Lo viví También Conocíamos Con la generación De la EGB Fueron los primeros Familiarizándole Con los ordenadores Como herramienta De trabajo Yo Fui una de las Primeras contadoras Que le tocó Empalmar Una contabilidad Que era Unos libros Así grandotes Que uno los abría Y eso eran Así como Unas páginas Grandes Yo no sé Si ustedes Se acuerdan De la contabilidad Que se llevaban Las empresas Que eran Unas cosas Así grandes A mí me tocó Hacer empalmes Tecnológicos Y Por eso Hoy nos tenemos Que actualizar Con el GPS Con la 5G Que es alta frecuencia Alta velocidad Doble banda Y decir Mi amor A nosotros No nos enviste La tecnología Y nos vamos A actualizar Y vamos a Saber y entender Que tenemos Que actualizar Nuestra mente Y se me acabó El tema por hoy Mañana nos vemos Y yo no había visto Esta perspectiva Desde este punto De vista Y ya entiendo Cómo hacer Conexiones neuronales Entre una cosa Y la otra Y entiendo Por qué es más Necesario De acuerdo A tu generación Con mayor razón Tener un GPS Ok Bueno mis mujeres Hermosas Este tema Lo continuamos Tiene continuación La generación Z Y tiene continuación La generación Y Y Z Y eso mañana Lo veremos En este programa Porque la verdad Que está muy interesante Bueno mujeres Nos vemos Mañana con la ayuda De Dios Chao